¡Aplausos! 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 Tengo una esposa entre sí aunque se sientan a la mesa Le damos gracias a Dios por mostrarnos su proeza En su cielo y la tierra y toda su naturaleza Con los mordrios y montaña y un conjunto de belleza También le damos las gracias porque su gloria es inmensa En nuestra casa sus ángeles nos recuerdan con firmeza Vivimos el Evangelio pero sin sentir vergüenza Porque es el poder de Dios que el alma nos entere ¡Aplausos! 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 La oración diaria paisa no nos llena de fortaleza Porque hay gente en este mundo que está lleno de libreza No significa duramente cosas que me da tristeza Pero aquí yo voy para adelante como el apriento a su presa No somos locos paisanos si eso es lo que usted piensa Trabajamos y estudiamos como la ley lo confiesa Y como dijo Jesús hay que balancear la presa Dale a Dios lo que es de Dios y a César Lo que es de César ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!